¿Qué es el futuro presidente? La verdad que vieron que los mendocinos somos muy hospitalarios y yo siempre digo que la mejor riqueza que nosotros tenemos, además de nuestra riqueza natural, de nuestros vinos, de nuestra mental mecánica, es nuestra calidad humana. Así que siempre confío en invitar a muchos argentinos y como no al futuro presidente de la nación porque sé que lo vamos a hacer sentir como en casa. Así que felicitaciones a los sanrafaelinos que nos han recibido muy bien y también es un gran encuentro porque entiendo que es hora de que todos ustedes y todos nosotros podamos reconocer nuestras experiencias y nuestro conocimiento. Esto sobre todo en estos últimos años que la verdad se han transformado en angustia, acá hay profesionales, hay deportistas, hay hacedores culturales, presidentes de asociaciones, uniones vecinales, científicos, todo lo que nombró Mir. Y la verdad que eso es lo que compone en una sociedad y de las experiencias y conocimientos que ustedes tienen, nosotros no tenemos más que hacer que nutrirnos y aprender mucho. Y esa es la sociedad y esa es la sociedad y esa es la Mendoza que nos sueño construir, unir todas esas experiencias, esos conocimientos y que juntos hagamos la Mendoza que nos merecemos. Sabemos que estamos inmersos en una crisis profunda que ha calado en todos los ámbitos de nuestra vida sin discriminar por ahí procedencia ni sector social ni ideología política. Basta ver nuestra familia, basta ver nuestra familia, nosotros mismos para saber que la mitad de las familias de Mendoza dice que tiene un familiar que está buscando trabajo. Que cada vez que me toca recorrer con más profundidad esta provincia a la que amo, me cuentan que ir al cine ya no es posible, que hay que elegir entre pagar la luz. O en el alquiler. Y esas situaciones y este piso al que hemos llevado nos da un único camino que es transitar juntos. Entonces creo que junto a los intendentes, a la gobernación, si así los ciudadanos de Mendoza lo estipulan, conveniente y al futuro presidente, no nos queda otra que trabajar juntos para sacar a la Argentina y a Mendoza adelante.